¿Cuál es tu nombre? Martin Picari ¿De dónde vienes? De Alicante ¿Y qué nos traes? Un H540 acrobático y un ultra flash de turbina ¿Y nos queda algún detalle de... Pues el ultra flash corre que se las pela Corre con esa turbina en teoría casi alcanza los 500 km por hora Una YK 140 Y el LG pues es simplemente para hacer cabra Me gusta a mí el hacer 3D y maniobras a muy baja altura Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!